¡Muchas rampas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es el ritmo, no es el ritmo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Hoy en día, estoy muy bien. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Centro con nosotros bienes que nos amamos para que nos acompañe en este momento, ¿no? ¿Y eso, qué? ¿No es这样? ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? ¡Ya! ¡IP! 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 ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Algún día me desnucaré Me veo aladoñarla Si va la piña con la gym Buven y que sí ¡Quítame, veloj! ¡B dazu! ¡Bravo, ¡bravo! ¡Bravo, ¡bravo! ¡Vamos de nuevo! ¡Tenemos la vida! ¡Mira, señor! ¡VIXE! ¡Oder, 특별히! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, no me da comida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Notas! ¡Mira con la familia! ¡Mira con la familia! ¡Mira con la familia! ¡Mira! ¡Frente, de agua! ¡Dose, de agua! ¡Para, para! ¡Ana, para! Bueno, terminó el... La nena terminó. La asusté, la asusté. Y se ríe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hoy voy a dormir con mi media. Vamos a ir a comer con el media. Y no sabemos por dónde te vas a ir. Vamos a dormir en el aeropuerto con el media. Nos van a deportar con el media. Sí, siempre nos van a deportar. Es el peligro, constante. La deportación. Te reíe. Pero se tropezaban los videos. Bueno, no, no, no. No fue mi culpa. No había que venir para acá. ¿Dónde está la gente que veníamos siguiendo? No. 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 Sí.